Señora Intendente Municipal, la arquitecta Cristina Cravero, ¿cómo le va Intendenta? Muy bien Sandra, hola Luis, hola Sandra, hola a toda la audiencia, gracias por invitar. La verdad que estábamos aquí dialogando fuera de micrófono y nos anoticiábamos de todas las novedades que van a llegar aquí a la localidad y que llegan, no es cierto, meses intensos para Río Primero con diferentes propuestas para que todos los vecinos se sigan sumando, sigan participando. Está muy bueno tener una comunidad activa que pueda formar parte de cada una de estas propuestas y acompañar, ¿no? Acompañar. Intendenta, bueno, son muchos de los puntos para tratar, vamos a empezar, ¿no? Porque la gente va a estar ansiosa, bueno, ¿cuáles son las novedades? Van a decir. Hace días atrás se llevó a cabo el sorteo del vecino cumplidor. Sí, la verdad que, bueno, como ustedes saben, nosotros este año seguimos cobrando la misma tarifa de hace ya tres años. Entonces es importante reforzar el cumplimiento para que, bueno, para que no decaigan los servicios que nosotros prestamos desde la municipalidad. Y, bueno, gratamente hemos tenido un aumento muy grande de gente que se ha puesto al día, que está al día. En este caso, bueno, lo pudimos comprobar, son 1.300 vecinos que están al día con sus impuestos y, bueno, los queríamos premiar para estimularlos, para decirles que sigamos así, porque, bueno, es una manera de que cuidemos nuestra casita, nuestra casita de Río Primero entre todos. Así que muchísimas gracias. Fue muy lindo las personas que recibieron los premios. La verdad que fueron personas que realmente hacían un gran esfuerzo para estar al día y nos llenó de gozo también poder ver que eran también, aparte de recibir, digamos, no solamente la tranquilidad de estar al día con sus tazas, sino también de, bueno, de poder darles un premio extra realmente por las ganas de estar al día. Qué bueno, realmente. Invitamos a todos a que sigan. Por supuesto. Tenemos en total más de 3.000 vecinos que tienen tasas de servicio y que todavía no están en condiciones. Así que, bueno, esos 3.000, hagamos el esfuerzo para que después seamos muchísimos más los que podamos festejar a fin de año con algún premio. Teniendo en cuenta que no hay una actualización, ¿no es cierto?, tarifaria, entonces, por lo tanto, es algo irrisorio el tema del monto que se abona, teniendo en consideración la situación actual, la inflación que tenemos, los costos a diario que hay, y bueno, y se está haciendo un gran esfuerzo por parte de la municipalidad para no cortar ningún tipo de servicio ni que afecte, ¿no es cierto?, al contribuyente. Exactamente. Y nuestro compromiso es mantener servicios de calidad. Entonces, bueno, necesitamos tener todo en condiciones para que ese servicio llegue a la gente. Y cada vez se nos complica un poco más. Así que, bueno, es invitarlos y vamos a estar muy agradecidos y vuelven servicios para la comunidad. Así es. Así que, ya sabe, vecino, vecina, directamente puede acercarse al edificio municipal, o si no, a través de la web también de la Muni, ponerse al día con las tasas y los tributos, las contribuciones municipales y optar por diferentes formas de pago. Hay buenas promociones también por las tarjetas bancarizadas. Así que, bueno, para que lo puedan aprovechar. Intendenta, también vamos a dejar la gran frutilla del postre para el final, pero también para comentar algo que sucedió esta semana, precisamente ayer, ayer viernes, con la puesta en marcha de este operativo Construir Seguridad Ciudadana, que cuando uno hace o relaciona la palabra seguridad, siempre va y mira en materia de decir, bueno, en lo que pasa en las calles, en lo que pasa en el hogar y demás, pero todo conlleva y todo, digamos así, tiene que ver con todo, ya que es una unidad, ¿no es cierto?, el tema de hablar seguridad ciudadana, de cómo construirla también dándole buena calidad de vida a los ciudadanos, ¿no? De que las personas en todas sus edades puedan acceder a la salud, a los profesionales, a la atención, a la asistencia, ¿sí? Y de esta manera es que se estuvo llevando a cabo este programa aquí en la localidad. Así es, Sandra, le agradecemos a todo el personal que trabajó, le agradezco, bueno, a las tres secretarías, estuvieron a full con el operativo, a los chicos de prensa y comunicación también, que ayudaron un montón. Esto se llevó a cabo porque realmente pusimos también el material humano necesario para que se lleve adelante un operativo que fue muy beneficioso a nivel de salud también, había todo un trailer muy bien equipado. Hermoso. Muy bien equipado, la verdad que nos sorprendió, no nos imaginábamos que era así, o sea, no lo conocíamos. Y bueno, por referencia nos decían que estaban muy buenos, los trajimos, gracias a Dios, con una gestión a través del Ministerio de Seguridad en Nación y vinieron estos trailers a cargo primero con una vocación de servicio. Ahí se dictaron diferentes charlas, muy interesantes justamente en los tiempos que corren, como las charlas de bullying, de ciberbullying, de estafas, de estafas cibernéticas y también de mediación también, tan importante en los tiempos que corren, el sentarnos a hablar antes de agredirnos, separar las agresiones de los puntos que realmente generan el conflicto, que son a veces las agresiones son los puntos que generan el conflicto y no el problema en sí, el problema que hay que resolver, sino todo lo que se le agrega al problema. Y estuvimos con atenciones médicas, haciendo ecografías, nosotros desde la municipalidad se buscó a todo el personal, el trailer venía equipado, pero sin personal. Entonces, bueno, el ecografista que viene a brindar sus servicios en el centro de salud fue el que estuvo a disposición, el operativo empezó a las 9 y media y terminó a las 5 de la tarde y a las 12, yo pregunté más o menos cuántas personas habían sido atendidas y teníamos la misma cantidad que en el centro de salud, pero en este caso directamente con especialidades, por lo tanto quiere decir que ayer se duplicó la atención en salud para la comunidad y eso es muy bueno. Porque permanecía también atendiendo activo el centro de salud con los profesionales que correspondían a ese día. Exactamente, la atención en el centro de salud no se resintió y duplicamos con esta atención y bueno, sobre todo con la especialidad de ecografía tan necesaria y que por ahí, bueno, nosotros los brindamos con turnos, pero esto era realmente un extra que ayudó a descomprimir también. Así que bueno, bien o contentos de poder llevar esos servicios a la comunidad, que la comunidad lo aproveche y bueno, los vamos a volver a repetir porque vimos que la experiencia fue muy buena, que la calidad de los servicios son muy buenas, los trailers tienen un nivel muy interesante, muy bueno en su calidad y las charlas que después las vamos a promocionar más en la próxima vez, a lo mejor interactuando con las instituciones que en este caso estaban de vacaciones, así que entendemos que, bueno, a lo mejor la participación no pudo ser tan masiva, pero que se dé en época de clases así todos los chicos pueden aprender o tomar esas charlas, qué hacen a la convivencia y qué hacen a la realidad que vivimos. Así es, tuvimos la posibilidad ayer de poder cubrirnos, ¿cierto? En un momento desde el móvil lo que estaba sucediendo, cuándo se dio el inicio de este operativo y de cómo ya había personas desde muy tempranito aguardando para ser atendidas. Entonces, dialogamos con cada uno de los responsables desde salud, desde el área de capacitación, estuvimos dialogando con el doctor también, el ecografista, con también los responsables de cada una de las áreas de la MUNI, que estaban brindando su stand ahí, acercando también la posibilidad de que el vecino se informe, se asesore y además retire, estaba el stand de desarrollo social que estaban entregando leche también, el de puntos mujer, el de la RAC, la verdad que fue un operativo muy intenso, a todos le preguntábamos cuán importante ven de poder acercar estos tipos de espacios en el interior del interior y la verdad que todos resaltaron de lo importante que es para que las personas puedan acercarse, acceder, respetando, ¿no es cierto?, sus derechos, de la obligación por parte de un Estado presente y del poder también reflejar las realidades que se viven en cada uno de los lugares, ¿no? Y que la gente la aproveche sobre todo, por ahí la visibilización de todo lo que se hace o de las instituciones que están para colaborar, para ayudar con las personas, necesitan visibilizarse continuamente para que la gente pueda aprovecharla. Cuando sufre algún elemento de violencia, si llegan a la violencia extrema, sepa que estamos con el punto mujer para ayudarlas, para asesorarlas, no solamente a la mujer, al hombre y a los niños, digamos, a todos, asesorarlos, ayudarlos, contenerlos, acompañarlos. Bueno, con la RAC también, con el tema de las adicciones, estamos presentes y está bueno que se acerquen, que usen las instituciones. Y esto me trae, Intendenta, también colación a lo que fue el día que se brindó la asistencia jurídica gratuita, en el que no solamente se acercaron mujeres, sino también hombres. Claro, sí, 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 sí. Fue como, fue un día donde lo que planteamos fue encaminar a las personas para que sepan a dónde hacer sus trámites, dónde tienen que ir a hacer sus reclamos, dónde, bueno, fue una ayuda. Y lo más importante de eso que también hablaba al comienzo, de que cada situación, cada conflicto, tiene su posibilidad de solución. Sí, todo, 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 salvo la muerte, todo lo demás, tenemos una posibilidad de solucionarlo. Así es. Así que, bueno, hay que tratar de usar esas alternativas justamente para lograr el equilibrio y la paz en la comunidad. Así es, Intendenta. Bueno, por otro lado también, bueno, hacemos hincapié ahora en lo que es materia de obras, Intendenta. ¿Están en marcha ya las obras concernientes a lo que es el plan? Bueno, sabemos que con la visita también desde la Secretaría de Hábitat de la Nación en el recorrido que hicieron en el plan de las 43 viviendas y del avance que lleva esa obra, buen ritmo y demás, eso es muy alentador. También lo que está en marcha ya dio inicio en el plan de Mi Casa. Sí. Sí, las viviendas que estaban previstas, proyectadas para este año. Y además también en materia de lo que es Mi Primer Repto. Sí, así es. Bueno, desglosando, digamos, las 43 viviendas, ya vamos en un 30% del avance de la obra. Venimos un poquito más acelerados de lo que deberíamos ir. Se le llama una curva de avance y nosotros venimos por arriba de la curva de avance. Así que, bueno, estaban muy contentas las autoridades que vinieron a ver. Nos felicitaron, bueno, chochos. Así que yo le transmito esa felicitación a todas las personas que hacen esto posible, desde la parte administrativa, a los arquitectos que están llevando adelante la obra y a todos los albañiles, los peones, los proveedores. La verdad que conseguir materiales es realmente una ingeniería en estos tiempos. Hay faltantes de todos. Entonces, ir calzando y buscando en donde haya también es dedicarle mucho tiempo. Así que, bueno, la felicitación que uno recibe se la traslada a ellos porque realmente esa felicitación la logramos entre todos. Es un trabajo realmente de equipo donde cada uno pone lo mejor de sí para que esta realidad y el cumplir este sueño de las 43 viviendas se concrete en un plazo más o menos dentro de lo previsto, que no se nos alargue. Así que, bueno, felices. Les agradezco a todos, a todos los albañiles que están trabajando, a todos sus peones, al arquitecto y soy ayudante, a todos, a todos, a la parte administrativa de la municipalidad. La verdad que son infinidad de facturas y boletas que hay que avisar, que tiene que estar todo en regla para que se hagan esos pagos, para que puedan venir material. No es fácil, pero bueno, gracias a Dios está dando resultados, nos va bien. Bueno, con el plan Mi Casa, que es el plan de las ocho viviendas que se sortearon, ya está en construcción hace diez días, que se empezó con el amonjonamiento, bueno, hubo que resolver un problemita ahí del lote donde teníamos un deslinde que hubo que hacer, nada, y bueno, ya está el albañil ahí trabajando, si Dios quiere, la semana que viene se van a llenar los cimientos y todo va bien. Así que, bueno, el plan Mi Casa está a full, en plena construcción. ¿Qué plazo tiene de construcción esas ocho viviendas? Un año. Un año. Un año, pero bueno, vamos a tratar de ver si podemos acortar los tiempos. Por eso, por ahí, estamos muy atados últimamente con el tema de la provisión de materiales. Pero, bueno, como ya veníamos a estoqueando, desde el FOMUI se tomó la iniciativa, ya hace bastante tiempo, de a lo mejor uno no ve la obra que vaya en acción, como en este caso, que todavía no estaba todo listo para poder comenzar. Pero nosotros tenemos muchísimo material estoqueado de la vivienda, de cada uno de los planes, para que la concreción después no se trunque. Claro. Así que, bueno, bien con eso. Y estamos en la última etapa de cierre. Ya tenemos los planos listos, hace un tiempo. Ya tenemos los profesionales que van a llevar adelante. 12 departamentos del plan Mi Primer Departamento. El edificio se va a llamar Copacabana, en honor a la Virgen de Copacabana, que fue la Virgen que estuvo en la Capilla Villamonte. Es la primer Virgen que hubo acá en la zona. Se va a dar en la calle Entre Ríos. Ahí, bueno, ya los que pasen por ahí van a ver que hay un cartel ya con la nueva fachada, cómo va a quedar el edificio. Y ya tenemos el 50% o más de los materiales de todo el edificio. Así que, por lo menos de toda la obra gruesa y de parte de las aberturas, tenemos todas las aberturas, tenemos, bueno, mucho material para que ahora que se va a empezar con la construcción tenga un buen ritmo de avance. Así que calculamos que si cerramos los últimos trámites que nos quedan, podríamos estar empezando dentro de 15 días más o menos. Muy bien. Así que, bueno, eso. La obra de mi primer reto. La obra de mi primer departamento. Todo lo demás seguimos en la construcción, en el cierre de las viviendas que ya han sido sorteadas. Otras están empezando. Bueno, sigue con su ritmo el FOMU y, gracias a Dios, muy bien. Intendenta, siguiendo en materia de obras, a comienzo de año, ¿cuándo se dio esta noticia de poder brindar la posibilidad de la conexión de la red de gas natural a las instituciones de la localidad? Primeramente, se mencionó que dos escuelas y dos jardines prontamente iban a contar con el acceso a la red de gas natural, como es la Escuela San Martín, la Escuela Miriam Eichel de Andrés, los jardines San Martín y Mahatma Gandhi. Nos ha llegado por aquí también el hecho de que esta semana podría haber inauguraciones en el encendido de las hornallas en las instituciones. Así es, es un trabajo que empezó hace varios meses atrás y que se desprende de una iniciativa diseñada para nuestra localidad, desde la provincia, ¿no? Nosotros habíamos tenido un trabajo de conectar completamente o que la Escuela Atali Berrer aproveche 100% la conexión al gas natural, porque era una escuela que tenía más o menos los lineamientos y parte de las instalaciones para poder aprovechar 100% el gas natural. Entonces empezamos con ella, devolviéndole la calefacción para todos los chicos, para toda la escuela, para que realmente tenga un ambiente de confort, bueno, la cocina, toda la historia. Y bueno, ese fue un esfuerzo muy grande que hicimos con un programa que tenemos de mantenimiento de las escuelas y que realmente sobrepasó la capacidad del programa. Fue porque realmente lo administramos muy justo, estuvimos muy atrás de cada moneda para que, bueno, para poder que esta escuela estuviera 100% a punto. Nos encontramos con muchos inconvenientes que son propios de una construcción que no teníamos previsto, así que bueno, eso fue lo que por ahí nos retrasó un poco. Y cuando hicimos esa inauguración el año pasado, el gobernador vio ese esfuerzo y decidió que todas las escuelas que estén con posibilidades de conectarse a la red de gas, lo hicieran. Y ahí se creó este programa, el gas en las escuelas. Y desde ahí entonces empezamos con el relevamiento. Teníamos cuatro escuelas que pasan la red por el frente y que podían instalarse en esa primera etapa. Así que bueno, empezamos manos a la obra y este año se empezó la construcción, la que vamos a inaugurar este lunes. ¿El lunes? Exactamente, cuando los chicos vuelven a la escuela, van a volver y donde todas sus cocinas, las cocinas de su escuela, sus telefones, todo lo que es inherente al área de cocina, van a estar conectadas. Esto es muy importante porque garantiza también la continuidad del PICOR, que muchas veces hay algunos contratiempos con la provisión de gas y en este caso ya el gas no se va a cortar. Y la idea es ver de las escuelas, nos queda en otra segunda etapa, ir viendo la posibilidad de que la calefacción de la escuela se pueda hacer utilizando este recurso que es el gas. Bueno, eso ya lo tenemos que hablar porque hay escuelas que están, por ejemplo, el jardincito donde vamos a hacer el acto en sí, se ha elegido uno de los jardincitos porque bueno, los funcionarios que venían no tenían mucho tiempo para recorrerlas a todas las escuelas. Así que se va a hacer en el Mahatma Gandhi, ellos ya tienen la calefacción por frío-calor. Entonces me decían, no sé si nosotros quisiéramos hacer todo eso, pero bueno, sí está la posibilidad de hacerlo en el resto de las escuelas al pedido y bueno, los vamos a ir organizando para poder extender esto y para que nuestros niños y niñas tengan el confort o la calidad para que puedan aprender más tranquilitos. Pero se eligió el jardín de infantes Mahatma Gandhi porque la verdad que el esfuerzo que le puso la directora para tener el comedor, esa escuelita, ese jardincito no tenía, un comedor propio de Paycon y ella ya finalizando la pandemia decidió que aunque la cocina fuera chiquita ella quería garantizar y darle el plato de comida caliente a los niños que no es lo mismo que se lleven el módulo a la casa sino que realmente uno se asegura de que esas pancitas tengan un sustento, un sustento, una comida que es equilibrada, que es caliente y bueno, que garantiza que nuestros niños se desarrollen mejor, ¿no? Y ella le puso realmente muchísimo esfuerzo, muy mucho esfuerzo, la hemos acompañado pero nos alegra de ver la buena voluntad que ella puso para que este jardincito tuviera su comedor propio. Entonces digo, bueno, realmente te mereces que seas la escuelita que recibe y que da el puntapié inicial a la inauguración de que todas las escuelas de Río Primero que están sobre la red de gas ya estén conectadas. ¿Esto, Intendente, va a ser el día lunes a qué hora? El lunes a las 11 de la mañana vamos a estar en la escuela, se va a hacer el encendido de la llama, se va a comprobar y no vamos a molestar más para que las actividades dentro de la escuela se sigan dando desde la cotidianeidad. ¿Y el comedor, cuándo va a empezar a funcionar? ¿Ese mismo lunes? Sí, 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 continúa, continúa en realidad el comedor. Nosotros lo acompañamos y ya venía funcionando y desde ahora ya funciona con gas natural, así que no se va a cortar nunca más el comedor ahí. Muy felices por los niños sobre todo, porque en realidad estas obras se hacen pensando en el confort de nuestros niños, de todos los niños de nuestra localidad. ¿Hay una estimación de cuánto gasto ha tenido hacer estas conexiones? La verdad que sí, sí estaba el número, me parece que era algo de 3 millones, pero después te lo hago recordar, porque cuando hablamos de cifras, yo quiero decir las cifras como corresponden y no más o menos, pero algo de un poco más de 3 millones. Se hizo con profesionales locales, la mano de obra ha sido local, así que bueno, fue también generar trabajo, no solamente dar una solución, sino también generar trabajo. Así que bueno, mañana vamos a inaugurar, ya vuelven los chicos a las escuelas y sus comedores, van a estar todos en condiciones de poderle brindar el mejor servicio de PayCar. Qué bueno, realmente. Nos dijeron que después, posterior al encendido de la llama, en el jardincito Mahatma Gandhi, se va a brindar una conferencia de prensa. Sí, la conferencia de prensa se va a brindar en el Salón FADER, que bueno, para toda la población les cuento, es un salón que se ha preparado para charlas, para que se pueda dar el nodo educativo en plenitud, así que bueno, ahí se están dando muchísimos talleres, charlas y capacitaciones, que garantizan buena calidad de comunicación. Entonces, en nuestro Salón FADER, que es el Salón de Río Primero, en nuestro Salón FADER, vamos a dar ahí una charla, donde vamos a poder explicar bien, no solamente nosotros, sino los funcionarios a nivel provincial, de lo que significa el Conectar sobre las escuelas. Bien, bien, muy bien. Así que bueno, esta es una gran, muy buena noticia para la localidad, a partir de la puesta en funcionamiento, ¿no es cierto?, y la habilitación ya de las hornallas del gas natural en las instituciones a partir del día lunes, en la Escuela Primaria José San Martín, en la Escuela Primaria Miren Aikel de Andrés, y en los Jardines de Infantes San Martín y Mahatma Gandhi, con el acto, ¿no es cierto?, formal a las 11 horas, en el Jardincito Mahatma Gandhi, y posterior, ¿no es cierto?, la conferencia de prensa en el Salón FADER. Muy bien. Sí, sí. Intendenta, vamos a seguir recorriendo en materia de obras, porque hay una muy, pero muy buena noticia, un anuncio que se había hecho, si mal no recuerdo, fue para el 25 de septiembre del año pasado, con esta novedad, ¿no es cierto?, que sorprendió y que gustó muchísimo a la localidad, que es la posibilidad de transformar todo lo que conocemos hoy como el centro cultural, y retransformarlo, renovarlo, y construir lo que Río Primero está necesitando y que realmente merece en la localidad, que es un espacio totalmente novedoso, renovado, innovador también, en el cual puedan participar y utilizar desde las diferentes disciplinas culturales, artísticas, sociales, comunitarias, aquí de Río Primero. Sí, estamos muy felices. Entonces, como ustedes saben, hay el auditorio, nuestro auditorio municipal, en realidad los que han ido participando en este proyecto saben que desde el día 1, 2, 3 de la gestión, creo, empezamos a soñar con esto, se convocó a varios profesionales de la localidad para que aportaran sus ideas, bueno, lo encaramos desde una manera y después encontramos la posibilidad, en realidad, en lugar de transformar un edificio, hacer un edificio nuevo para esto. Así que, bueno, llegamos a la concreción de ese proyecto de generar un edificio nuevo que realmente tuviera todo lo necesario desde la accesibilidad, desde el confort, desde el acompañamiento acústico, para que Río Primero tuviera ese auditorio a full, como realmente tiene que ser. Entonces, ahora los chicos, nosotros con mucho esfuerzo tomamos algo que ya antes se hacía y lo seguimos manteniendo, cada vez tratamos de ir mejorando un poquito más el salón que tenemos cultural, que es el galpón del ferrocarril, y damos cine. Y yo me imaginaba ayer que estaba acompañando a los chicos que están disfrutando del cine en el invierno, que bueno, yo sé que el sonido no es el mejor que hay, pero bueno, es lo que tenemos, pero que cuando esté construido ese auditorio, van a estar realmente en un cine, y el sonido va a ser espectacular, y las butacas van a ser espectaculares y van a poder estar sentaditos y van a poder disfrutar de eso todo el año, no solamente para una película, sino también para charlas, para capacitaciones, para espectáculos, para todo. A nosotros la verdad es que el auditorio nos ha hecho soñar muchísimo, ha sido el sueño de mi gestión. Y el año pasado, cuando se nos dijo que ya ese proyecto había sido aceptado y que esa construcción tenía que terminar de pasar algunos filtros, iba a venir para el río primero, nos llenamos de mucho gozo, hubo un encuentro de emociones, de muchísima alegría y de muchísimo esfuerzo que sabemos que hay atrás de este edificio, que para mí especialmente no es cualquier edificio, sino el edificio que va a ser... Es una obra maravillosa. Es una obra de calidad, es una obra que se merece de todos los vecinos del río primero, que también estamos dispuestos a abrirlos a la región, porque no nos imaginamos de que este auditorio solamente lo vamos a disfrutar nosotros, sino que se lo merece también toda la región, todos los vecinos, vecinas de nuestra localidad. Y que también sabemos que va a transformar la economía de nuestra localidad. ¡Qué bárbaro! Porque... Esto de realmente, no sé si aquellas personas que nos están escuchando en este momento, que nos están viendo también, de que si se toma dimensión del inicio, del anuncio de esta obra, que fue un regalo el año pasado para el aniversario de la localidad, y que después de tantos pasos y de cuestiones para complementar y demás, bueno, finalmente, hoy se conoce de que ya prontamente da inicio esta obra magnífica, tremenda, que va a tener la localidad. Es algo realmente maravilloso. Estamos muy, muy felices. Por lo tanto, ya iniciamos los procesos de licitación. Se envió la ordenanza de licitación al Consejo. ¿Qué día se envió la ordenanza? Este martes se le dio ingreso, así que, bueno, esperemos que la traten, que el tratamiento sea positivo, y bueno, que esto fluya, porque también... ¿Y qué plazo, por ejemplo, tiene el Consejo para responder, para tratar eso? La idea sería de que lo traten la próxima sesión, o que no se distinda mucho más de eso, porque acompañando un proceso licitatorio va a haber muchos tiempos, que, bueno, que hay que respetar para que se comuniquen todas las empresas que quieran participar. Se hace, bueno, se presentan las licitaciones, se hacen las presentaciones, después va un proceso... Esto es algo maravilloso, realmente. Yo creo que la emoción intendenta la... Sí, la verdad es que sí. Es un proceso que tiene sus tiempos para cumplir, y mientras más lo dilatamos, más nos alejamos de la realidad, y encima en un tiempo donde la inflación es clave, es importante que acortemos los tiempos, de que para que la obra llegue a buen término, acortemos los tiempos, y así tenemos más a la mano esa realidad que todos esperamos. Además también de algo para tener en cuenta, es el tema, bueno, esto de... Bueno, ya ha ingresado este proyecto de ordenanza para poder convocar a la licitación, ¿no es cierto?, a las empresas. Sí, la licitación pública. Intendenta, ¿esta obra cuánto va a costar en la localidad? ¿Esto es un dinero que va a haber que devolverlo? No, no, no. ¿Esto es un subsidio no reembolsable? Esto es un subsidio, es parte del plan argentinense. Bueno, en realidad, esto fue así. Cuando yo lo pedí, digamos, como cuando en tantas gestiones, idas y vueltas, había la posibilidad de centros culturales. Pero el centro cultural era como un salón de usos múltiples. Y yo no quería un salón de usos múltiples. Pero bueno, me metí en ese programa porque, bueno, de a poquito lo vi cambiando. Bueno, cuando lo cambiamos, lo cambiamos tanto que de salón de usos múltiples es como que le presentamos un orfeo. Y entonces ya no lo pudieron encajonar más dentro de un estereotipo. Claro. Así que, bueno, se hizo como un desglos especial dentro del Ministerio de Obras Públicas para este auditorio. Porque, bueno, ya no me podían decir que no había hartado con este tema. Habíamos trabajado tanto. Todos quedaron enamorados del proyecto. Y así que, no, es un subsidio no reembolsable. Es desde el Ministerio de Obras Públicas de Nación. Le agradezco muchísimo a quien fue secretario de Obras Públicas, que nos ayudó muchísimo escuchándonos. Martín Gil. Así es, Martín Gil, que nos acompañó mucho y que realmente hizo posible de que no se nos cerrara ninguna puerta. Así que, más que felices, este edificio estaba hace, bueno, hace un mes y medio. Había, digamos, cuando se presentó, costaba 65 millones de pesos. Tuvimos que revaluarlo para este año. Esta revaluación empezó en abril y se nos fue a 97 millones de pesos. Eso es lo que cuesta... Bueno, ahora... Y se va a subsidiar la totalidad. La totalidad del edificio. O sea, quiere decir que la municipalidad no va a poner un peso, para así decirlo, ni tampoco va a devolver el dinero. Exactamente. No, no, somos... Realmente es un regalo que nosotros pedimos. La verdad que es impresionante poder contar con este edificio, saber de que, bueno, que ya está en nuestras manos, realmente está en nuestras manos, ya no está en manos de la Nación, ya no está en manos del Ministerio. Ya está en nuestras manos poder construirlo. O sea, dentro de nuestros organismos, la municipalidad ya actualizó los precios, ha presentado, desde el Ejecutivo hemos presentado la ordenanza para el pedido de licitación, está en manos del Consejo. Esperamos que lo aprueben rápido para que esto fluya más rápidamente y cada río primerense y cada vecino, desde cualquiera de las localidades vecinos, vecinas pueda disfrutar de esto, que es una mejora en la calidad de vida de todos. Qué bueno, Intendente, la verdad, así como lo dijo, está en manos de la responsabilidad de aquí, de la localidad. Es local, es local. La responsabilidad ahora es 100% local. ¿Hay algún plazo en cuanto, sabemos que cuando se otorgan este tipo de subsidios, y teniendo en cuenta la cantidad de dinero que va a importar la realización, la construcción de este espacio, ¿hay algún plazo en el cual, desde Nación, se estipula como para decir, bueno, por favor, adecúen todas estas cuestiones hasta una cierta cantidad de meses, de tiempo? Bueno, como a diferencia de otras situaciones, a nosotros no nos han desembolsado el dinero. El grave problema que nosotros tenemos es cuando ya estamos en el proceso y nos depositan el dinero, desde ahí sí tenemos un plazo límite para disponer de los fondos. Es regla. Porque sí, así se garantiza, o se tiene un control de que las obras se construyan. Claro. Lamentablemente hay historias donde se ha venido el dinero y la obra no se ha hecho. Entonces, está bien que exista ese control, estamos totalmente de acuerdo con que nos controlen, y si viene la plata para el auditorio, como ha ido viniendo para cada una de nuestras obras, como ha venido para el pavimento, y nosotros hemos tenido plazos para invertir ese dinero en pavimento, y el pavimento cada uno, el día de hoy lo estamos disfrutando. Todavía tenemos ocho cuadras de pavimento para inaugurar, que no hemos tenido la oportunidad de inaugurarlo, pero ya lo vamos a organizar para terminar, e inaugurar esas ocho cuadras de pavimento, que realmente son más de mil personas beneficiadas, y todo el pueblo, porque todo el pueblo transita por las calles, y está bueno que cuando vayas para un lugar, un repartidor, qué sé yo, se baje y puedes llegar a la casa sin empantanarse, sin romper la calle y demás. Obras anheladas en la localidad. Claro, obras que realmente, entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con esos procesos que lleva a nivel nacional, donde vienen esos desembolsos, y tienen que, tienen sus reglas, que son realmente muy rígidas, para que la obra se construya, para que llegue al fin, y al beneficio al final, que es el vecino, que es el que tiene que disfrutar de cada una de estas obras. Así que, por eso, en este caso, todavía no tenemos un plazo, el plazo es lógico, es, o tiene que ver con realmente la responsabilidad como funcionarios que tenemos, para cada uno de nuestros vecinos, de no meter ningún otro interés que no sea el interés de los vecinos. Y yo creo que el mayor interés de los vecinos es tener su obra, poder disfrutarla, y que el año que viene, si Dios quisiera, todos nuestros niños ya no tengan que ir al salón cultural, del ferrocarril, a ver el cine, sino que lo puedan disfrutar en nuestro auditorio propio, y sentaditos, con calefacción, con refrigeración si es en verano, y escuchando a full una película para ellos. Además, intendenta, este espacio que se va a concretar en la localidad, brinda la posibilidad de una categorización en materia artística, musical, cultural, trayendo esa posibilidad al interior de poder contar con espectáculos que a lo mejor se presentan. De todo nivel. De todo nivel. Nosotros vamos a tener como un teatro, realmente, para que la gente, por ahí uno dice auditorio y como tan específico, pero imagínense ir a un cine, bueno, va a ser así. Imagínense ir a un teatro, bueno, va a ser así. O sea, va a ser un lugar donde el sonido es envolvente, donde tener la aislación, el ruido externo también. Va a contar también con otros espacios, ya seguramente que en la semana vamos a poder abordar un poco más de cómo va. Sí, hemos preparado imágenes y ya lo vamos a contar bien, vamos a preparar las imágenes para que todo el mundo pueda ver o soñar, cómo va a ser, si quieren vayan eligiendo en qué butaca se van a sentar. Primera fila. Yo en la primera. Intendenta, si bien usted recién mencionaba de que está en manos de la localidad, de quienes tienen que ahora también de una forma como llevar adelante todo este proceso, y tampoco, de acuerdo a lo que también mencionó, no hay ahora un plazo que exija el tema de... El plazo es moral. Exactamente. Es el gran plazo que nosotros tenemos, que nos debemos como funcionarios, que realmente tenemos que entender que nuestro rol es estar al servicio, nuestro principal rol, ¿no? Es estar al servicio de la comunidad. Si estamos acá es porque tenemos una vocación de servicio y no hay ninguna otra objeción que valga la pena a procrastinar o a demorar el beneficio que va a llegar a cada uno de los vecinos. Qué lindo sería realmente cuando ya próximamente, que estamos a muy poco tiempo de celebrar un aniversario más en la localidad, ahí poder que todos los río primerenses nos anoticiemos de que ya se está convocando un proceso de licitación, que ya haya pasado todas estas etapas y que no haya demora, trabas en el sentido de tratar esto, que además es un regalo para la localidad, es un regalo para todos. Y acá hay que, creo, separar las cuestiones de ideologías políticas, los colores de bandera o los pensamientos y demás, porque esto realmente es para toda la localidad. Todos vamos a ser beneficiados con esta obra. Claro, no, no, no. Es que esto realmente, ¿no? Siempre, esto que vos nombrabas, creo que realmente cuando uno, una cosa es la militancia, digamos, política que cada uno pueda tener y que tiene libertad de tener o no. Otros tiempos son tiempos electorales, donde sí, cada uno toma postura. Ahora, cuando todos somos elegidos para ocupar los cargos públicos, desaparecen todas las ideologías. A mi criterio, o en mi pensamiento personal, desaparecen todas las ideologías. Uno lo que busca es trabajar con las promesas que uno tuvo, con el norte, que son los valores que uno promulga, promueve, y dijo que iba a contemplar, pero para toda la comunidad. No hay más diferencias, es para toda la comunidad. Y así está bueno que, a mi criterio, que lo veamos toda la pata del Estado, ¿no? O sea, desde cualquiera de los estratos de los lugares que se ocupan, no se ocupan para un sector, nos ocupamos de todos. Es nuestra localidad, es nuestro amado Río Primero, donde tenemos hijos, abuelos, algunos hemos nacido, hemos quedado acá y otros han elegido venir a nuestra localidad a vivir. Y bueno, son, digamos, por adopción, río primerenses. Así que, bueno, los beneficios los brindamos a cada vecino y vecina de nuestra localidad, sin preguntar ni religión, ni credo, ni color político, ni nada. No nos interesa todo eso. Nosotros nos interesa que cada vecino de nuestra localidad pueda tener el mejor lugar del mundo para vivir y tratar de que Río Primero se convierta en uno de esos mejores lugares del mundo. Y eso es responsabilidad, no solo de los que estamos a cargo de las administraciones públicas, sino de cada uno de los vecinos y vecinas de nuestra localidad, promoviendo la paz, promoviendo la comprensión y cuidando el lugar donde se ha elegido vivir. Así es, Intendenta. La verdad que es algo realmente, una excelente noticia, ya para cerrar, para agradecer a la gente que está del otro lado atento a la entrevista. Han llegado muchísimos mensajes, nos están avisando, pero como estamos cortos de tiempo, y queríamos dejar esta excelente novedad, esta gran noticia para el final, porque realmente es una... Alegra, alegra el corazón de cada uno de los río primerenses que nacieron, se criaron y a lo mejor con una imagen de lo que es el centro de la localidad, ¿no? Y que ahora van a ver prontamente cómo se embellece, cómo se mejora, cómo se renueva, cómo se adapta a las nuevas realidades de hoy en día y que hace grande a la localidad. Río primero, y en esto hay que reconocerlo, creo que no cabe duda, sea de donde sea, el hecho de que hasta y durante en pandemia ha sido una localidad que no ha parado, que no ha parado en materia de programas, en materia de obras, en materia de mejoramientos, de el movimiento y cómo se ha ido construyendo sobre lo construido y ha ido ampliando, dándole la posibilidad de que en algunos lugares o sectores de la localidad donde se anhelaba o se pedía y no llegaba, bueno, llegó aún en pandemia, aún después de la pandemia y no para. No, 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 eso realmente hay que destacarlo, hay que destacarlo, no solamente en materia de obras, estamos hablando en salud, estamos hablando en materia social, estamos hablando en materia de lo que son programas de capacitación y de empleo, a cuántos emprendedores, a pequeñas pymes también, se ha estado también favoreciendo el acceso y el conocimiento, porque en algunos casos hasta desconocimiento de los programas vigentes de asistencia, de formación, de capacitación y hasta de también acompañamiento económico a los distintos emprendedores de la localidad y todo esto no, si bien con una incertidumbre cuando comenzó la gestión y no más con una pandemia, pero sin embargo no fue motivo para detenerse. Totalmente, creo que yo le agradezco muchísimo a todo el equipo de gestión, a cada una de las áreas, a cada una de las secretarías, tenemos tres secretarías, a todos sus directores, a los coordinadores, a los chicos del corralón, a las chicas del centro de salud, a las chicas que barran y que limpian, porque esto es un trabajo de un equipo donde cada uno sabe que tiene que dar todo lo que tiene, si llega a la excelencia mejor, pero sentir que no nos guardamos nada, que no nos quedamos con nada porque no lo queríamos hacer, porque estábamos cansados o porque nos parecía que ya estaba basta. Seguimos gestionando, seguimos tratando de traer más cosas para nuestra localidad, para que Río Primero siga creciendo en beneficio de cada uno de los habitantes de nuestra localidad, que lo disfruten, que se sientan más cómodos, que se sientan contenidos, también desde el nodo educativo, desde la oficina de empleo, bueno, desde desarrollo social, salud, obras públicas, finanza, economía y finanza, que también es muy clave, porque si no, no podemos hacer nada sin plata, tenemos que ser muy justos con la inversión de nuestros recursos. Así que la verdad es que yo creo que si trabajamos juntos y nos respetamos todos y tiramos solamente para un solo lado, que es el lado donde todos tenemos que tirar, que es para Río Primero y su gente, Río Primero va a seguir siendo imparable. Así que bueno, más que feliz de poder dar estas buenas noticias y tenemos muchísimas más, que sabemos que por el tiempo no queremos aburrir a todo el mundo, pero que las vamos a ir dando de a poco para que cada uno la pueda aprovechar, la pueda disfrutar y se sienta que estamos para eso. Somos una gestión que tiene una gran vocación de servicio, que ese es nuestro norte, que hemos venido para tratar de transformar para bien o para seguir haciendo crecer a Río Primero y en ello a cada uno de los vecinos y vecinas que viven acá. La verdad que es una excelente buena noticia que para ya cerrar esta entrevista, agradecerle a Intendenta, vecinos, vecinas de Río Primero y además de todas las localidades también, bueno, prontamente vamos a poder disfrutar, vamos a pedir que Dios nos siga bendiciendo con estas muy buenas noticias, con estas buenas obras que se van a hacer en la localidad. Y sí, tras lo anunciado por la Intendenta de que ya se ha ingresado al Consejo Deliberante de aquí en la localidad este proyecto de ordenanza para poder llamar a la licitación de las obras que quieran llevar semejante magnitud que se va a construir aquí en la localidad. Y seguramente que a lo mejor después se va a poder escuchar, tristemente, de que ahora van a querer como que los ciudadanos, los vecinos, no nos saquen los ojos de encima a los concejales porque nos han pasado la pelota de la responsabilidad de que, ah, si no sale la obra es culpa de, a lo mejor, el recinto del Consejo. Pero yo les quiero decir a los representantes del pueblo, elegidos por el pueblo, que esa es su responsabilidad, que ese es su rol, que esa es su función y ese es su trabajo por el cual fueron elegidos. Así que no es que le estamos pasando la responsabilidad, sino que les estamos diciendo lo tienen que hacer, tienen que trabajar en tiempo, en forma y no demorando, porque los perjudicados hasta son ustedes mismos, ¿sí? Como nosotros también. Así que esperemos prontamente que en un par de semanas poder tener novedades respecto de esto y que la comunidad completa siga encaminada en esto, a seguir demandando lo mejor para la localidad y por la localidad, por las generaciones que vienen, en los espacios que van a quedar aquí, por las que estamos, por las que vamos a disfrutar y porque queremos que, al igual que ese centro cultural, después tengamos un centro comercial, para así decirlo, para que sigan llegando más obras de vivienda, para que se siga ampliando, no solamente en el sector norte, en el sector sur, sino que también pueda ampliarse el de este a oeste, para que puedan instalarse más fábricas, para que la obra de gas natural pueda llegar a más hogares, a más espacios, y eso lo hace si hay también una participación activa del ciudadano comprometido en trabajar, sea la bandera política que sea, o sea la gestión que esté, pero que sin embargo, los avances no se paren, no se trunquen, que se controlen, que se fiscalicen, que se visen, pero que se acompañen, que se acompañen, podemos tener muchas diferencias, en fútbol, en música, en creencias, y demás, pero cuando miramos el objetivo de decir, queremos un crecimiento, queremos mejorar, porque mejora, mejora el vecino de la calle Alvear, el vecino de la calle San Martín, el vecino de la calle Tucumán, de donde sea, mejoran todos los hogares, que eso es algo realmente muy bueno, Intendenta, le agradecemos el tiempo, bueno, muchas gracias, gracias por la oportunidad de llegar, bueno, de venir a visitar, lo que siempre es lindo, de llegar a todos los vecinos y vecinas de nuestra localidad, porque sabemos que la radio la escucha muchísima gente, y bueno, decirles que vamos a seguir trabajando, que prontamente vamos a tener, más buenas noticias para dar, que vamos a esperar que se concreten, así ya se las damos certeramente, y bueno, y ahora esperemos que pronto podamos empezar la construcción de este hermoso auditorio para todo Río Primero. Nos acompañó entonces en el Expreso de la Mañana la señora Intendenta de Río Primero, la arquitecta Cristina Cravero, el Tribunal de la República,